Mi carrera deportiva empezó a los 15 años. Siempre a mí el boxeo me gustó desde muy chico. Me acuerdo que yo veía peleas de Tyson con mi abuelo y siempre me gustó el boxeo. Pero nunca me animé a ir a un gimnasio o algo porque estaba el mito de que llegaba y te rompían el tabic. Eso medio que... Digo, ¿cómo es? Me dicen, hola, si te querés en el boxeo, toma, te rompo el tabic. Eso como que me da un poco de miedo. Después, a los 15 años, mis primos arrancaron boxeo. Empezaron a ir a un gimnasio ahí del barrio. Y bueno, vi que no lo rompió en el tabique, así que me anoté. Y bueno, ahí arranqué a los 15 años. Hice una carrera materna hasta los 20, 21 años. Después, bueno, pasé a profesional y acá estamos. Y mira, yo me levanto a la mañana, desayuno y ya arranco para el preparador físico. Me entreno ahí en el preparador físico una hora, hora y media. Después vuelvo a mi casa. Me baño, como. Descanso un poco. Después a la tarde voy a entrenar, si no hay sparring, me voy a entrenar lo que es boxeo, todo lo que es técnico en el gimnasio. Hago bolsa, manoplas, hago abdominales y todas esas cosas. Siempre, mayormente, entreno hora y media, dos en el gimnasio lo que es lo técnico, digamos. Lo cual lo hacen muy interesante. Hay momentos de uno, hay momentos de otro. Cuando ya a Ocampo, con la derecha, está mal a Mitrano. Zumba arriba a Ocampo. Atención, que el árbitro va a parar para una cuenta. Está muy conmovido. Edresa Luis, muy sentido. No quiere más. No quiere más. Y será knockout. No quiere más a Mitrano. Será knockout. Será knockout. Knockout, 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 knockout. Muy contento. La verdad que fue una pelea que era un rival difícil. Pero, bueno, supimos, salió todo lo que veníamos practicando en el gimnasio, todo lo que veníamos entrenando y gracias a Dios se dio la pelea. La verdad que es una alegría enorme porque siempre que vengo me atienden de 10. Así que, contento. Pasamos acá al 24. Ahora, hoy, justamente, ya nos vamos para Buenos Aires. Y, bueno, posiblemente el 29 andamos de vuelta por acá. Ya vuelvo para Buenos Aires a entrenar y a esperar para, si Dios quiere, en febrero vuelvo a obligar por estos lados. No, la verdad que muy contento por el apoyo que me da Elvio Zanabria. La verdad que muy contento. También quiero agradecer a Víctor Hugo que él también nos da un apoyo muy grande. Así que, nada, contento. Nada, que disfruten, que pasen con su familia y que, nada, si van a tomar alcohol que no manejen.